Continúan creándose los círculos de audiencia de Radio República, voz del directorio democrático cubano, esta vez en la comunidad El Roble en el municipio de Baracoa. Nosotros creemos que es muy importante llevar a cabo no solamente en Baracoa, en el municipio de Baracoa, este club de audiencia, porque creemos que realmente se debería llevar a todos los municipios, a toda la provincia a nivel nacional, porque desde que empezó la lucha del clandestinaje de Fidel Castro por la Sierra Metra y el Cambray, después que ellos lograron objetivizar su lucha, realmente acabaron con todas las emisoras, acabaron con todo tipo de informaciones que el pueblo cubano no tiene acceso a ningún tipo de ese tipo de informaciones. Le escucho para oír la verdad que hablan allá, pero no ponen lo de aquí, o sea, de aquí no lo ponen para uno escuchar lo que está pasando aquí, porque aquí está pasando grandes cosas que no hay, y entonces allá tienen que saber comentar lo que está pasando aquí, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Eres opositor? No. ¿Por qué entonces escuchas Radio República? Porque soy un joven que me interesa saber la noticia que en otro país no se oye. Feli Sánchez fue el nombre escogido para este círculo de audiencia. Erick Castillo Acosta, fundador, nos habla de la responsabilidad que presenta este hecho. Yo soy el fundador de este club, se fundó el 27 de agosto en el Robles Amal, y bueno, la responsabilidad que yo tengo es llevarle toda esta información a todas las personas que no escuchan la radio, por motivos que no tienen radio, y aquel que lo tiene, el gobierno, tiene bloqueada esa información. Sí, bueno, ante todo le quiero mandarle un saludo fuerte a los hermanos del directorio democrático cubano, y a todo el equipo de trabajo de Radio República, a vos del directorio democrático cubano, y que nos encontramos aquí en una vivienda donde ya hace apenas, el mes pasado se fundó el club de audiencia Feli Sánchez. Feli Sánchez fue, para los que no lo conocen, fue un locutor y periodista cubano que murió en el año 2012 en Estados Unidos, fue uno de los periodistas que tuvo que partir hacia el exilio en la década del 60, como partieron mucho por la censura gubernamental. ¿Desde cuándo escuchas Radio República? Hace muchos años. ¿Por qué te gusta escucharla? Bueno, me gusta escucharla para enterarme de las noticias, de las noticias y de muchas cosas que pasan en Cuba. Es algo muy importante, porque bueno, así estoy informado de las cosas que pasan, de lo que sucede, y también saber sobre los derechos humanos, que aquí en Cuba no se repena, saber, estar informado de eso. Las transmisiones de Radio República a la isla rompen el bloqueo informativo que por más de medio siglo el gobierno cubano ha impuesto a la isla. En Radio República nos enteramos de las noticias que ocurren en nuestro país, pero la radio nacional no la escuchamos por la radio nacional. Tenemos que escuchar Radio República para enterarnos de lo que pasa en nuestro país. Bueno, yo decidí escuchar Radio República para enterarme de algo que pasaba en otro país, que aquí no se lo van a conocer al pueblo. Bueno, la emisora que yo escuché, yo comencé por la radio Martí. Después me continué con la radio Mambí y con una nombrada Radio Camino Sin Fuego, con la cual hablaba Hugo de Mato y varias personalidades. Bueno, yo apreté mi hogar porque soy miembro de la Organización de Derechos Humanos de Juan Pablo II y mi casa está apretada para todo acto que se necesite por Radio República y ser, que sea radio audiencia, que sea audiencia, que sea sede de radio audiencia. Reportó desde la ciudad de Baracoa, Anderlay, Guerra Blanco.